Vamos a hablarles un poquito sobre los orígenes. Entonces, el origen de la tecnología farmacéutica se confunde con el origen de la farmacia. En el siglo XIX hay gran impulso científico y es aquí cuando nace la tecnología farmacéutica separándose de la farmacia. La tecnología farmacéutica se engloba dentro de la farmacia galénica, que es una disciplina relacionada con las formas o dosificación, diseño, elaboración, condicionamiento, control analítico y evaluación biofarmacéutico del medicamento. Definiciones. La tecnología farmacéutica o farmacotecnia es el conjunto de los conocimientos de las operaciones básicas y de los procesos tecnológicos encaminados a la formulación, elaboración y control de medicamentos eficaces, seguros y estables en sus distintas formas farmacéuticas. En la aplicación del conocimiento científico tecnológico a la farmacia y la industria farmacéutica temática, operaciones básicas farmacéuticas que versan sobre las manipulaciones de los procesos para conseguir que un principio activo se incluya en una forma de dosificación, por ejemplo, la liofilización, la pulverización, la mezcla y la comprensión para obtener un comprimido. Los sistemas farmacéuticos son los productos intermedios obtenidos durante la fabricación de una forma de dosificación, por ejemplo, los sólidos, las suspensiones y las emulsiones. separaciones, entonces las separaciones son métodos físicos que hacen posible diferenciar los componentes de una mezcla heterogénea sin alterar el estado de la materia de cada uno de ellos. Separaciones, tenemos, hay dos tipos que son separaciones difusionales y entre estas están la extracción, desecación y evaporación. Y en las separaciones mecánicas tenemos el tamizado, filtración, decantación y centrifugación. El cordial saludo, mi nombre es Karen Rangel. Diluciones. Las diluciones son la disminución de concentración de una solución madre. Son preparaciones de gran utilidad en el servicio farmacéutico hospitalario. Disoluciones. En farmacia, las disoluciones son mezclas homogéneas de uno o más solutos en un disolvente. Tipos. Sólido, líquido y gaseoso. Las operaciones farmacéuticas se llaman operaciones farmacéuticas al conjunto de procesos a través de los cuales se elaboran y transforman los elementos químicos, compuestos químicos o productos naturales crudos o cocidos en preparados medicamentosos. Las operaciones farmacéuticas básicas son el conjunto de técnicas que se utilizan para la elaboración de distintas formas farmacéuticas. Tamización. Consiste en la selección de partículas de polvo de una misma magnitud usando tamices, clasificación, tamiz de trabajo. Es la que se utiliza a pequeña escala, la cual tiene forma circular y de acero inoxidado. Tamización industrial. Es la que se utiliza en industrias las cuales pueden ser tamizadores de forma de cilindro y tamizadores rotatorios, cualquiera de estas dos favorece. En la imagen podemos ver cómo se realiza el tamizador. En fracción gruesa, grueso rechazo de infracción fino, tamizado, cernizo. Caracterización y eficacia de un tamiz. Cortel, salud. Hola, soy Diego Fernández. Voy a socializarles en la operación de extracción. La extracción es un dato de obtener el extracto de la droga o la separación de unos principios activos, ya sea animal o vegetal. Método de extracción. Extracción mecánica, extracción por destilación, extracción mediante disolvente. Extracción mecánica. La extracción mecánica, ese método se obtiene en el resultado líquido, extracto o principio activo de origen vegetal por medio de función. Extracto por extracción, extracto por color, extracto por extracción. Extracto por destilación. La extracción por destilación es un material que se obtiene en la sustancia o en el resultado por medio de la separación de líquidos de las siguientes maneras. Acción reducida. Transforma o disminuye la terapia. Las temperaturas más inferiores para agarrar la sección. La corriente de vacío. Método de extracción por temperaturas más. Y extracción por evapuación. Extracción de evaporación es una energía de líquido que se encuentra entre dos cámaras de evapuación y la otra cámara de evapuación. Y evaporación de circulación por salada de la acción, corta una auriculadora que favorece el hígado. Descirculación es el transportador del vapor del factor para la transformación en la cámara de evaporación. Destilación. Es la operación por la cual la transformación de un líquido en vapor permite la separación de dos o más liquidación. Plasticación. A presión reducida. Es la que disminuye la presión a temperaturas inferiores para lograr la destilación. El corriente de vapor. Es la que permite destilar a temperaturas inferiores. Molecular. Es la que se efectúa en el vacío y utiliza los productos que hay que destilar. friccionar o por rectificación. Es la que aumenta por la concentración de vapor en componentes volátil y menos volátil. En la imagen de un ejemplo de... Bueno, en esta oportunidad a mí me correspondió en las opciones farmacéuticas lo que son mezclas. Entonces vamos a dar una pequeña definición de qué es mezclas. Es una combinación física de las sustancias sin interacción química entre los componentes. La conformación es que son mezclas homogéneas e interconeas. Esas mezclas se dan a nivel macroscópico, ¿no? Entonces, lo que son las mezclas homogéneas, cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme en una fase y no se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo de esto es el café caliente. Mientras que las heterogéneas, una mezcla en la... Sus elementos no están distribuidos de manera uniforme y presentan al menos dos fases. Un ejemplo de esto es la leche con el cereal. Las características de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, las homogéneas, una de las características es que las sustancias que lo componen están distribuidas uniformemente, mientras que las heterogéneas, sus componentes no se encuentran distribuidos de forma uniforme. En las homogéneas, otra característica, no es posible distinguir sus componentes por separado o así de vista, mientras que las heterogéneas es posible distinguir sus componentes por separado o así de vista. En las homogéneas se encuentran en una sola fase, mientras que las heterogéneas se encuentran en al menos dos fases. En las homogéneas, otra característica es que mantienen la misma composición química a lo largo de toda la solución, mientras que las heterogéneas, la composición química de sus elementos varían según la región de la... Hablamos de métodos de separación en mezclas heterogéneas. Entonces, tenemos la filtración. Este es un proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso y también a través de un filtro. Esto lo miramos en las prácticas de laboratorio. La decantación es un método fisicalizado para la separación de mezclas. Se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos, uno más denso que otro. Tenemos la separación magnética. Es un proceso físico que sirve para separar dos objetos a través del uso de separación. Son los imanes. El método consiste en acercar un imán a la mezcla a fin de separar la parte ferrosa y lo otro en el residuo. Entonces, tenemos la extracción sólido-líquido. Es un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido. Y tenemos el tamizado. Entonces, el tamizado es un método mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Ahora vamos a hablar de los métodos de separación de mezclas homogéneas. Entonces, tenemos en este la destilación. Es el proceso de separación de los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la evolución selectiva de la acción. Y tenemos la cromotografía. Es un método físico de separación de mezclas complejas cuyo objeto es separar los distintos componentes, lo cual tiene aplicaciones en todas las ramas de la ciencia. ¡Gracias!